En 2019, Diego Verdaguer recordó con gran cariño, y más ni menos que al príncipe de la canción, a don José José. Durante las actividades de la Expo Compositores 2019, Diego Verdaguer recibió un reconocimiento especial por sus 50 años de trayectoria. El cantante agradeció este gran gesto. Hermosas, soy un ser este muy, 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 pero muy agradecido con la vida. No puedo decir que fue fácil, nada fue fácil, pero estoy bien, estoy contento, estoy muy agradecido con lo que he podido recoger de experiencia hasta hoy. Y mi intención es poder dar un poquito de todo eso, ¿verdad? Hablando de grandes artistas, Verdaguer lamentó el deceso de José José, compañero de batallas en los escenarios. Él ha sido responsable, somos artífice de nuestro destino, ¿verdad? Así es la vida, sí, lamentablemente, porque él debería estar aquí disfrutando de su gloria y su fama, de su voz y de todo lo demás. Un tipo sencillo, muy humilde, muy humilde, muy humilde. Yo creo que a veces ni se la creía, yo creo que a veces en la vida sí hay que creerse. Opinó sobre la manera en que el cantante terminó con su carrera musical. Los excesos fueron pieza clave para que el principio de la canción acabara con su voz. Y lamento que hace más de 15 años México haya perdido a un cantante como José José. A mí me daba pena, ¿verdad? Verlo, me daba pena, me daba tristeza ajena, ¿verdad? Me daba tristeza ajena, porque lo más preciado de un artista es ser artista y de un cantante es cantar. Y no poder cantar y ser tan amado y tan famoso con tan hermosas canciones es muy triste. Fue tajante al responder si en algún momento llegó a caer en las garras de la drogadicción o el alcoholismo como muchos otros famosos. No, no, yo estuve de alguna manera blindado gracias a la educación de mis padres y al amor de mis padres. Siempre estuve blindado. Estuve con mucha gente que se drogaba, alcohólica también, pero yo nunca entré en ningún juego que me haya perjudicado, que no quiere decir eso que no tomé alcohol, ¿verdad? Pero sinceramente nunca entré en ningún juego que me haya traído complicaciones después. ¡Ay, qué fuerte, claro! ¡Ay, qué fuerte, sí! Diego Verdaguer y bueno, hablando del gran príncipe José José, sería de haber sido muy frustrante para José, un futbolista que no pueda jugar fútbol. ¡Claro! Un... No, imagínate, o sea, ¿qué más? Ahora sí que la peor pesadilla de un cantante, ¿no? ¡Qué tristeza! Pero bueno, tenemos muchas canciones para recordarlo con mucho cariño, muchos años. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.